hola a todos bienvenidos estamos a martes 3 de octubre son las 8 y un minuto y hace una tarde noche bastante bastante buena viene un poquito el fresco yo estoy contento porque soy una persona por la general bastante calurosa vamos a empezar el segundo programa de el navegante de recuerdo aquí en honda aragonesa y como se adelantamos la semana pasada vamos a tener un programa muy centrado en los juegos de rol rollo tertulia juegos de rol tanto en su versión más literaria como videojuegos vamos a tener una tertulia con tres invitados muy muy interesantes y es que tengo en mis manos os lo voy a intentar enseñar aquí un libro que me ha acompañado durante prácticamente 30 años de mi vida está bastante tocado porque ha sido un libro bastante usado en mi infancia y es que este libro para un chico de apenas 12 años que vivía en un barrio pues de renta baja fue la el billete de salida para para viajar daba igual cuán luego cuán lejos sea el destino o cuán exótico fuera la casa visitar daba igual porque el billete simplemente era pues un par de dados este libro nos enseñó muchas cosas una de ellas fue a dirigir nuestras propias aventuras tú eras el creador de espacios de escenas de personajes de diálogos de escenas de acción de cultos milenarios y de dioses centrales y es que el libro no es ni más ni menos que la llamada de chulú dicho esto voy a dar paso a mis tres invitados os los voy a ir presentando poco a poco aquí a la derecha tengo a iván fan lo miembro de zaragoza fir una organización que se dedica a promover el cine de terror aquí en aragón y en zaragoza lo puedes escuchar en su podcast de siete notas y además es mi compañero en sin rebobinar buenas tardes iván bienvenido pero es chulú o nosotros vamos a decir si os parece chulú no porque yo creo que es un poco lo que lo que todo el mundo decía cuando nosotros éramos más más pequeñitos ya si me queréis corregir me podéis corregir iván no te he dejado hoja de personaje pero yo creo que serías un investigador y tu nombre sería iván el bien dotado muchas gracias por lo de iván el otro ya sabes que es mentira pero bueno que es lo bueno de los juegos de rol no que podemos imaginación sobre todo y yo estaba tirado en el sofá he recibido un whatsapp de aquí de del boss del jefe de todo esto y he tirado de 20 más dos de carisma lo que sea y he dado tres saltos y aquí estoy con con dos compañeros ilustres que son verdaderamente los que saben y pues eso aprender cosas y a recomendar sobre todo un libro que creo que si no es el mejor libro de cultura pop que ha salido en bastantes años pues igual me quedó ahí corto fíjate lo que te digo bueno ahora adelantaremos un poquito más de lo que estás comentando porque a mi izquierda tengo a mario podéis encontrar trabajando mil cómics y es una persona que lleva si yo decía 30 años con el libro pues mario creo que lleva bastantes más en el mundo del rol has estado metido en un montón de cosas antes a micro cerrado el siguiente persona a presentarme estado comentando parte de tu de tu carrera como como rolero cuéntanos mario hola qué tal bueno pues yo que sé cuando empezaron a llegar los juegos de rol pues tuve la suerte de estar ahí y bueno pues nos pareció aquello fascinante y de ahí para adelante y como todos estos mundos que son el rol los videojuegos los cómics la literatura fantástica son mundos que se van dando la mano pues ibas pasando alegremente de uno a otro y a lo largo de 30 años ahí está bien muy entretenido la verdad es que no me puedo quejar porque tengo mucho que agradecer a tanta diversión muy entretenido no sería el mejor resumen de 30 años muy entretenido no se me ocurre ninguno mejor o sea he hecho amistades hemos pasado buenas tardes me han quedado un montón de batallitas pues fantástico no eso es una menos me parece un resumen muy muy guay el muy entretenido y esto que me has contado de conocer gente demás y enfrente de mí tengo a víctor que es el escritor de jugando con dragones que es la semilla de la cual ha nacido esta esta pequeña tertulia víctor tú y yo no habíamos hablado pero gracias al rol nos hemos conocido así que nada bienvenido víctor un placer tenerte aquí con tu libro lo tenemos ahí por favor enséñalo a la a la cámara por favor el libro editado por por dolmen ahí lo tenemos iván ha quedado vamos alucinado con él con el libro le ha gustado un montón así que nada víctor un placer tenerte aquí bueno pues un verdadero placer para mí por diversos motivos pero bueno primero lo importante chulú o catulu yo siempre digo lo mismo yo chulú chulú y con eso nos quedamos que no se podía pronunciar pero yo también pensaba eso pero a mí chulú la verdad es que es la primera que escuché por unos vecinos que además es el primer juego de rol que vi yo en mi vida cuando tenía soy del 80 pues eso con 11 años algo así me enseñaron el libro y ya quedé como como prendado yo no sabía muy bien ni cómo se jugaba pero ahí me metió en el mundo de chulú y sabías que había algo ahí que es que bueno esto será una charla interesante el por qué a nuestra generación nos atrajo tanto la llamada de chulú por cierto vamos a saludar a la gente que tenemos aquí en en twitch compañero irule nos dice que buenas tardes potajontas hombre nos saluda y dice que chulú tal cual potajontas siempre sabía y bueno aprovecho aquí desde aquí para saludarla también pero bueno yo siempre digo lo mismo que marda no porque cuando se levante se nos va a comer aquí el el compañero irulen ya nos nos recrimina porque decir chulú donde veis la c y la h juntas nos lo ha dicho él nos lo ha dicho él ay 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 bueno bueno compañeros vamos a empezar si os parece va a ser una tertulia como hicimos en en el programa anterior de playstation porque en el navegante de recuerdo no quiero hacer especiales si no tenemos tertulias y además serán cosas que iremos trayendo a lo largo de toda la temporada al igual que la playstation volverá mi intención es volver a contar con vosotros para hablar de esto lo que tanto nos gusta y ya nos han dicho que nos dejan el estudio para jugar una partida de rol en vivo que a mí me encantaría de verdad os lo digo volver a retomar una partida a la llamada de chulú porque hace muchísimo tiempo que no juego pero vamos a empezar por algún sitio cómo denominaréis vosotros lo que es un juego de rol para la gente que nos escucha yo entiendo que sabrán perfectamente de lo que estamos hablando pero un pequeño resumen que sería para vosotros un juego de rol bueno esto es una gran pregunta la verdad y en definitiva también es en gran medida un poco la génesis de la historia que quería contar porque juegos de rol no se ha hablado muchísimo sobre ellos pero yo creo que en gran medida desde una perspectiva equivocada no yo por ejemplo estudié historia y uno de los conceptos que más me gusta de la historia que manejan precisamente algunos historiadores es el de desaprender y de hecho yo creo que los juegos de rol es un ejemplo perfecto porque se dice bueno son juegos bueno sí pero no solamente no tienen reglas no esto es algo que se ha comentado mucho algo que yo creo que tampoco es correcto y por otro lado incluso se han dicho que son peligrosos o cosas así no bueno pues son cosas que yo creo que al aproximarnos a ellos pues desde luego se van desmontando para mí lo primero que podría decir y os dejo también comentar lo que estiméis oportuno además estoy deseando escucharos es que son obras culturales esto es muy importante porque al ser obras culturales permiten que nosotros podamos aprender más sobre nosotros mismos como sociedad esto también es un viejo debate historiográfico si es la sociedad sus condiciones políticas económicas etcétera las que determinan las obras culturales o son las obras culturales las cuales en gran medida ayudan a transformar la sociedad no bueno la mayoría también de investigadores están en algún punto intermedio y nosotros también tenemos que llegar a nuestras propias conclusiones que es uno de los objetivos del del libro pero en desde una perspectiva o desde otra lo que está claro es que al observarlos podemos aprender más de nosotros y bueno ya me adentraré en ello pero en cualquier caso son obras culturales y para mí también hay pruebas de que son manifestaciones artísticas nada más y nada menos pero bueno ya hablaremos sobre ello no sé si si queréis comentar también alguna cosita bueno yo os voy a dar la definición que más o menos nos inventamos cuando llegaron los juegos de rol aquí a españa porque la gente sí que no los conocía hoy en día quien más y quien menos más o menos hace una idea aproximada de lo que puede ser un juego de rol a veces equivocada como dice víctor pero para aquel entonces sí que había un total desconocimiento y en aquel momento tú cuando querías explicarle a alguien lo que era un juego de rol lo que le venías a decir era una cosa así más o menos como que un juego de rol es como cuando tú estás viendo una película y ves que el protagonista va a hacer una tontería como por ejemplo meterse en esa casa rara en la que parece que hay algo y tú estás pensando no no lo hagas bueno pues tú aquí tienes la posibilidad de manejar ese personaje y evitar entrar en esa casa o entrar por otro lado o como cuando tú estás haciendo una obra de teatro pero en vez de tener un guión pues tú vas interpretando el personaje y vas tomando las decisiones en función de los acontecimientos que se te van presentando eso sería lo que la explicación que dábamos más o menos para atraer a la gente que no funcionaba mal la verdad porque la verdad es que metimos a bastante gente en el mundillo del rol con este cuentito que les contábamos y para mí pues los juegos de rol básicamente son esos es la posibilidad de crearte un alter ego de ficción y meterte en la piel de personas que normalmente tú no puedes ser o sí o te puedes hacer un trasunto de ti mismo pero me parece tremendamente aburrido pudiendo ser otra gente y básicamente con ese precepto pues tira más para adelante y a enseñar a la gente a jugar a rol y a que la gente pues disfrute de la afición esto que dice Mario yo creo que es muy muy importante precisamente porque no dejan de ser una forma de narración se junta un grupo de gente que puede ser más o menos extenso o reducido y efectivamente suele haber aunque bueno no siempre y de hecho hay muchísimos tipos de juegos un director de juego bueno que interpreta las normas por lo tanto hay normas cada sistema tiene las suyas esto de que menos el paranoia no es el paranoia que se las reglas sí bueno de hecho yo ahora mismo voy a aprovechar para apuntar con un láser aquí a mis compañeros porque está claro que son que son traidores comunistas por supuesto por supuesto los dos además de verdad sí sí y efectivamente no por lo tanto al ser una forma de narración dices bueno pero es una forma de narración que se ajusta a las características de otra como el cine por ejemplo o como el teatro o como la literatura en parte sí pero también tiene elementos característicos no por lo tanto es una forma de expresión propia y particular en mi opinión esto se está debatiendo en círculos académicos si el rol es una forma de arte o no de hecho me he enterado hace poquito que hay una convención en la universidad de oslo que se llama knut punt en la cual bueno pues hay diversas posiciones no a este respecto es arte no es arte yo para mí y precisamente precisamente cómo se relaciona con otras formas de arte como el cine ya hablaremos de ello o la literatura sí que efectivamente es una forma de arte porque es diferente a todas las demás pero sirve para contar una historia además para pasártelo bien y para jugar que por lo tanto también es un juego y aquí mario lo sabe muy bien por eso tampoco me gusta la definición de es algo en lo que no gana nadie vamos a ver si nos juntamos un grupo de amigos para pasarlo bien y contar una historia para mí en gran medida eso ya es ganar todos ganan de hecho yo me imagino que lo que les pasará en oslo será que en mi modo de ver hostia es que es algo realmente muy ingobernable no sé cómo ni qué expresión utilizar porque cuántas partidas de rol se habrán jugado en la historia y no habrá ni cosa pero realmente ninguna que ha sido igual a otra podrá haber quizá no en algunos puntos hay muchas características porque sigues la guía pero no no entonces como es algo tan único que ninguna partida nunca ha sido igual entonces hostia pues algo más alguna forma más pura de arte que cada vez que se que se abra ese ese mundo y que él juegan jugadores y eso y que nunca sea igual igual lo que pues lo que pasa es eso que realmente es es el arte casi más 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 puro y lo dice alguien como ignacio que llevamos muchos años sin jugar pero que a mí por ejemplo mira se me ponen un poco los pelos de punta recordando aquella niñez en la que yo para mí el rol ya pues eso como jugador ya casi inexperto incluso porque no me acuerdo ni de ni de tirar casi casi los dados no es que el para mí lo que fue aparte de todo esto que es intrínsecamente lo que es un juego de rol que es algo maravilloso joder para mí fue una puerta tan grande y al final ha ido resonando con los años en es que aquí hay videojuegos hay libros y aquí tenemos más libros películas no este mismo año se ha podido hacer bajo mi punto de vista por fin una película buena de de dragones y mazmorras no sé es que él tiene tantas cosas que van resonando y resonando y que encima en los 90 tuvimos una tuvimos una época un poco oscura no sobre sobre todo la gente que no entendía el rol y por fin no ahora parece que ahora que se entiende todo es es ya como algo tan maravilloso que joder pues es es algo muy guay yo creo que eso es cíclico y volverán otra vez a perseguirnos a perseguirnos no tengo una duda que tarde o temprano volveremos a estar en el punto de mira eso no ya sabéis que con los videojuegos también es una cosa que ocurre totalmente mira referente a lo que comentabas acerca de espera voy no lo de que no gana nadie es que ese es un concepto que se quedó del momento en el que aparecieron los juegos de rol aquí en españa de que no pero aquí quien gana porque había una mentalidad muy grande de que todos los juegos eran competitivos y llegaron los juegos de rol y aportaron una cosa que jamás se había visto bueno miento como un concejal en realidad llegaron prácticamente a la vez dos tipos de juegos que ya no eran competitivos uno de ellos eran los juegos de rol que eran cooperativos y luego las máquinas recreativas que podías jugar a dobles y entonces pues entre el uno y el otro dobles triples cuádruples avanzabais en la historia y es esos dos tipos de juego abrieron la mente a un montón de gente haciéndoles ver que oye pues que te lo puedes pasar bien y no necesita ser el ganador y pero aún se arrastra esa remora de no no pero aquí quien gana no eso ya creo que a estas alturas está bastante superado porque hay un montón de juegos que que ahora ya pues buscan otro tipo de diversión no la de ser el vencedor pero en aquel momento era tremendamente novedoso nunca nunca se había visto un juego en el que todos los juegos eran absolutamente competitivos todo desde ajedrez deportes todo entonces yo creo que ese concepto de pero aquí quien gana aquí no gana nadie se ha quedado un poco desde entonces pero ya está un poco ran 7 ya no yo creo que eso ya bueno pues si hay gente que todavía tiene la mente un poco obtusa y todavía pero bueno aquí quien gana pero yo creo que eso ya se ha pasado un poco a la historia y sobre todo con en estos últimos tiempos el auge de juegos de tablet y demás y vamos que los juegos ahora mismo están mirados de otra manera y ya no hay el prejuicio que había antaño y esas pequeñas trabas o vallas que tenía en los juegos de esto no lo entiendo porque no entran dentro de mis esquemas eso ya se ha superado quiero pensar no lo sé yo sólo iba a preguntar a víctor que esto que casi aunque está escrito de manera bastante informal y muy y muy divertida lo digo para bien porque es un libro que puede leer gente hasta yo creo que hasta no le interese a priori mucho el tema pero se nota que hay un gran trabajo detrás sobre todo de ya no sé si de investigación también pero sobre todo de haberte hecho tú muchas preguntas y haberlas ido contestando en el libro y me imagino que otras que no has apuntado en el mismo a la pregunta que yo casi he contestado y él me ha ido como se ven ahora crees tú crees tú los juegos de rol porque sí que ha dicho mario no me acuerdo el nombre mario sí que ha dicho pues llevamos yo creo que más de 13 años o 14 que los juegos de mesa es como algo muy normalizado que juega que es en reuniones familiares y de amigos todo el mundo tiene algún juego de mesa pequeñito desde el catán es algo como ya muy mainstream y todo el mundo juega juegos de mesa pero y el rol sí que ha subido unos peldaños pero o sea no llega todavía a ese nivel o pues de nuevo yo creo que tocáis en elementos cruciales por desgracia sigue habiendo bueno pues algunas rémoras como comentaba mario porque por ejemplo sabéis muy bien no hace unos pocos años salió algo que se conoce como la ballena azul creo recordar que era una especie de pruebas que se ponían a chavales para que se autoagredieran y demás y bueno pues ya hubo periodistas que lo llamaron juego de rol algo que es totalmente absurdo no por lo tanto bueno como muy bien comenta mario en fin todavía quedan algunos deberes que hacer pero efectivamente y también dais en en el clavo yo creo sí que ha cambiado mucho la perspectiva de hecho en el libro yo sobre todo hablo de una época que es desde bueno los 70 hasta el cambio de milenio porque es una época homogénea en la cual bueno pues surge el rol surge una problemática alrededor de él no por él esta forma de expresión de arte de juego lo como queramos llamarlo no sino de cómo el sistema lo percibe de repente es una novedad bueno esto qué es y esto cómo funciona y esto que se hace efectivamente por suerte las cosas han cambiado mucho yo creo que también precisamente porque al ser una forma de arte los propios artistas han contribuido a que esto cambie no es decir chavales que jugaban a rol en los años 80 luego se han convertido en creadores ellos mismos como álex de la iglesia por ejemplo alex de la iglesia además ahora también ignacio estabas comentando la llama de chulú la llama de chulú es una obra fundamental el plano internacional pero también en el plano español por una serie de circunstancias pero por ejemplo álex de la iglesia lo ha comentado en alguna ocasión el día de la bestia es una partida de rol de la llamada de chulú que realmente claro esta gente que sí que lo conocía desde dentro que lo amaba como como no puede ser de otra manera porque lo disfrutaron lo conocieron les hizo pasar muy buenos momentos pues cuando ellos se convierten a sí mismos en creadores pues dicen bueno todo esto que se contaba que se decía estaba sustentado sobre la nada no y bueno pues gracias a ellos también bueno pues hemos podido cambiar esta perspectiva así que por lo tanto desde el año 2000 hasta la actualidad por suerte y por una serie de circunstancias también ha cambiado esta perspectiva pero a la vez y como os comentaba bueno pues el rol como obra cultural luego ya la categorización que cada uno le queramos poner o en cada momento puede ser diferente por ejemplo el rol es en gran medida literatura esto sorprende a mucha gente que no juega rol pero los roleros nos encanta leer los manuales por favor es que quien nos ha comprado un manual para no jugarlo solamente para leer iván de hecho ha traído ha traído un libro que nunca ha tocado o sea es un libro virgen prácticamente os voy a decir un par de cosas antes de que sigas perdona víctor que te interrumpa porque en en tweets el compañero urulen nos dice que juraría que yo he visto libros del estilo eleje tu propia aventura en la que había ficha de personaje se lanzaban dados y según resultado ibas una página u otra alguien sabe de qué hablo hemos dejado por aquí si no sé si los tenéis por ahí a mano si yo pero este es el que es normal de elige tu propia aventura o sea este es el que era exactamente igual y luego que creo que eran azules si tengo ahí en la bolsa por favor que tengo ahí atrás de retro zaragoza que está querida feria bueno ahí tenéis un par de libros pequeñitos de marvel del capitán américa y otro de dragones y mamorras que son los que comenta el compañero y luyen por favor víctor si puedes enseñarlos a la a la cámara son los que comentan y luyen que si fue la evolución de elige si me permitís decirlo así la evolución de elige tu propia aventura hacia ese tipo de el azar no pues tú te hacías tu pequeña hoja de personaje según lo que salían los dados y vas a una página u otra y se sigue y se siguen haciendo a día de hoy sí sí se está uniendo bastante gente chicos tengo que decir que se ha unido algún compañero más y dicen por aquí que eres un gran máster de car es cierto bueno no lo sé no lo sé probablemente el dinero que he invertido en que se incremente mi fama ha tenido algo que ver mandarina nos dice a mis sobrinos a mis sobrinos cuando crezcan un poquito les voy a regalar un juego de rol pequeños detectives de monstruos me parece muy interesante porque volviendo un poco a lo que comentaba víctor de la llamada de chulú yo creo que por lo que fuera en los 80 tú eres un poquito más mayor que nosotros creo yo soy del 78 sobre finales de los 80 mediados de 80 finales de 80 hubo un boom de terror explosivo aquí en españa porque no sé si recordaréis que sin ir más lejos en álbumes de cromos salieron un montón de álbumes de cromos y los ciclos que emitía televisión española sobre todo la 2 también influyó en que nuestros gustos inclinaron un poco al terror aullidos noche de miedo y todo aquello que alucine estaba ahí en la 2 sí yo creo que noche de miedo sin ir más lejos sería lo más lo más directo que creo que nuestra audiencia puede tener la memoria y yo creo que lo que estábamos hablando antes de los juegos de rol sin más lejos creo que la llamada de chulo es un poco reflejo de esa españa que por lo que fuera en los 80 estábamos los chavales de la época tan locos por el terror y como tú comentabas es algo muy muy literario basado en los relatos de hp lovecraft quién era ese señor yo no lo conocía pero gracias a este libro pues pude leer hace poco que estuvimos hablando con iván pues no todas las novelas de este autor pero muchas de ellas a raíz de ahí pues ya tiré de la lampo y digamos que me abre un poco el espectro y esto te lo comentaba víctor porque hablando un poco a micro cerrado de qué vamos a traer o qué podemos llevar te dije tengo que traer que no lo he traído el vhs del señor de los anillos de rap basking cuánta cuánta gente de nosotros conoció esa obra tanto por la película como por el juego de rol algo muy literario como tú decías mal entendido imagino que en su época por nuestros mayores pero a mí me gustaría pensar que eso está superado hay muy pocas noticias acerca de lo dañino que pueden ser estos juegos y la mayoría se caen por su propio peso como una noticia que tú comentabas hace hace escasos minutos sobre la ballena azul el sin sentido que es yo personalmente creo que el rol sí que se ha absorbido por la generación es muy extraño que a día de hoy tú hables con cualquier persona y no conozca lo que es el rol pero en cultura pop o sea no te va a decir si yo jugaba al car wars o al paranoia pero sí que te puede comentar así pues los juegos de rol pues yo creo que es algo como más extendido pero es verdad que dice mario que es estamos en una época un tanto extraña en la que la censura muchas veces viene igual incluso por cierto sector que no era más puritano y ahora censuran de otra forma y los que sí que son más no sé alguna bueno va a decir derecha por decir siguen estando ahí también tocando un poco los cascabeles no sé sí que es una época un tanto extraña y no debemos yo siempre tengo la sensación de que la especie humana siempre nos dará la sorpresa para mal permíteme que mario tú es verdad que trabajas perdona perdona iván termina hasta ya está el uy ha sido el fin a comentar a mario que tú que trabajas en mi cómics en una tienda de cómics estamos un poco sobre lo que comenta iván bueno la censura que hubo con los cómics también bueno pero es que es lo que te digo cíclicamente siempre le tiran piedras a cualquier cosa a ver españa si lo sacas de cuatro cosas lo siento porque tengo amigos que son pero voy a decirlo así a grosso modo y son toreros tirando a lo gordo que es que si sacas a españa del fútbol los toros ahora ya menos evidentemente pero los toros siendo así un poco de trazo grueso pues todo le venía grande entonces todo era atacable a esto pero esto pero que o sea la gente que se junta aquí hacer que todo ese tipo de cosas pues siempre han sido mal miradas mira yo te voy a contar una anécdota que es bastante graciosa pero ya esto es de hace bastantes años pero hoy en día te puede pasar a otro nivel yo tenía un amigo bueno tengo un amigo que en una ocasión íbamos a jugar la partida por la tarde y le dijo a su padre oye papá que me voy a jugar al rol por favor dame algo de dame la paga y el padre lo que le contestó es bien pero no te la apuestes toda entonces qué maravilla da una idea de claro el muchacho colapsó y por aquel entonces no se sabía hoy todavía se sigue sin saber mucho al respecto pero bueno ya está bastante más admitido porque hay otros géneros que le han ayudado al rol a poder tirar para adelante y no ser tan mal visto quiero decir tienes películas que son mucho más mainstream y que por ejemplo han ayudado a los cómics a que sean de alcance popular pues todas las películas de marvel y de dc pues lo que han hecho es que la gente se acerque a los cómics de una manera un poco más amistosa y sin pensar que eso es para críos con el rol ha pasado tres cuartos de lo mismo tienes también películas de union sandragón las preguntas las películas de fantasía heroica las películas del señor de los anillos todo ese ese acercamiento por parte del mainstream a estos mundos porque veían una oportunidad de hacer dinero pues lo que ha hecho es que mucha gente mire estas cosas que son un poco más de nicho pues con otros ojos y hoy en día ya no 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 plantean el recelo que planteaban antes eso pues evidentemente le ha venido muy bien a todos a todos estos a esta catarba de frikis que andábamos por el mundo que siempre teníamos que ir un poco de tapadillo o seleccionando un poco a quién le contabas qué y a quién te hacías de quién te hacías amigo y a quién le proponías jugar a la partida porque muchas muchas ocasiones tú llegabas invitaba esa gente y venían la primera sesión y luego se iban cayendo entonces pues todo esto la generalización que ha habido de todos estos mundos de rol cómic y demás pues lo que ha hecho es que bueno pues que estos mundos más de nicho pues ahora funcionen muchísimo mejor estén mejor vistos de hecho mi primer speech ha sido como muy triunfalista de que va no el rol y los frikis pero sí que es verdad que entre escuchar a mario y yo ahora recapacitar es en plan de hostia pues igual no está estamos mejor pero igual no estamos también yo diría que estamos bastante pero por ejemplo en el cine el películas como los van monsters o es que es una peli que a mí me mola mogollón que va muy a la fantasía o este año es este no pues eso daño sandragos yo creo que ha habido alguna otra así un poco más fantasiosa así que es verdad que después de la resaca un poco harry poterística y tal sí que creo que la fantasía en el cine no no atrae a mucha gente al cine es algo que se ha quedado un poco ahí más residual eso sí que es verdad yo analizando un poco y me me fastidia un poco por eso sí que igual hay que todavía hay cosas que luchar es como joder precisamente yo creo que muchos autores que jugaban al rol ahora tienen la oportunidad de escribir y de demostrar que eso está ahí o ales de la iglesia dirigir o la gente de del dungeons and dragons eran también jugadores los directores y se notaban incluso la peli anterior está de noche de juegos y tal no sé que están ahí pero sí que luego a la gente no llega yo se demuestra por ejemplo en yo muchas veces digo cuando se habla tanto de joder pues es que la inclusión forzada o el no sé qué forzado que muchas veces es verdad pero hostia es que a veces la gente no se da cuenta que también es que ha llegado un momento en que la gente que estaba reprimida que era gay lesbiana y tal no no podía hacer su arte y ahora que está detrás de las cámaras y puede dibujar y hacer pelis tal aún se siguen no pues esto ahora forzado y es en plan de joder ahora que ahora que la gente puede demostrar tal pues amor entre mujeres amor tal la gente ahora no porque es forzado pues llega un momento que siempre es verdad que los anticultura maja están ahí reforciendo un poco la tuerca para joder las cosas pero bueno no podrán con nosotros vamos a hacer si os parece haremos un minutito de pausa os voy a leer un último comentario del compañero twimmy porque la verdad es que está el chat de twitch está bastante movido no tuve la oportunidad de jugar a la llamada de chulú conocí a lovecraft por los videojuegos sobre todo alone in the dark y sadden of the comet lo más parecido que jugué al rol de mesa fue ragnarok que creo que lo he traído por ahí ahí está también ahí compartimos tu espacio vamos a daros un segundito de pausa para tomarnos un poquito de agua dos minutos contados de acuerdo continuamos con el navegante del recuerdo son las 8 y 33 estaremos hasta las 9 igual nos podemos ir cinco minutos pero pero no mucho más y vamos a hablar ahora un poquito más de tu libro jugando con dragones publicado por dolmen víctor hemos traído un poco sobre la mesa cierto contenido que en tus en tus primeras páginas nos hablas de ellos por ejemplo tenemos estuviendo desde aquí la versión en videojuego de cruzada estelar giro cuesto eras una persona que creciste es con amstrand cuéntanos un poco los compases de cómo surge la creación de este jugando con dragones y una cosa muy importante que no se nos olvide que me comentaba también a micro cerrado que es creative commons sí sí efectivamente bueno en definitiva me encanta estar aquí con vosotros también por esto parte también por mi propia historia no porque los que hemos amado los videojuegos y los arcades pues estamos en un templo ignacio porque el centro independencia era uno de esos lugares mira te voy a decir una cosa la semana que viene vamos a tener a un otro invitado dani que tiene una barbería con máquinas recreativas aquí es muy muy famosa te quieres acercar hablaremos de recreativas fenomenal te vienes me encantado vale pues ya estás invitado los martes que viene a las 8 así tienes cita bueno bueno o sea que esto es esto es una maravilla y encima hablando de otra forma precisamente de arte como son los videojuegos algo que ya se reconoce como comentáis las cosas van cambiando y precisamente específicamente tampoco tengo por qué entrar en el libro porque en gran medida aborda lo que estáis comentando lo que estamos hablando aquí no incluso el tema de la inclusión cogiendo lo último que decías iván a mí siempre me ha encantado el hecho de que en el rol es igual hacerte un personaje masculino que femenino y eso eran los años 80 ya el rol estaba ahí y de hecho aquí hablabas de vaxi ignacio y precisamente para mí está demostrado que el rol es una forma de expresión artística por cómo se relaciona con otras formas de expresión artística como el cine ahora todos estamos muy familiarizados con el señor de los anillos con las películas peter jackson etcétera pero hubo una época en la que no había nada o prácticamente nada y de hecho el juego de rol como también comentabais fue crucial fue muy importante para que la gente se acercara a tolkien que hubo una época en la cual no era tan conocida eso también se lo debemos al rol efectivamente existe un juego de rol del señor de los anillos gracias a la obra de tolkien evidentemente pero también tolkien es conocido gracias al rol y otras obras como por ejemplo la película de vaxi que además ahora cuando lo estás comentando ignacio yo me acuerdo que fui a preguntar al videoclub por ella esto que es no esto no lo tenemos aquí no es totalmente desconocido pero efectivamente había muy pocas maneras de que esta obra fuera conocida y de hecho el juego de rol a muchísimos nos encantó entre otras cosas porque iron crown enterprise que es la empresa que realizó el juego de rol del señor de los anillos contrató a un ilustrador maravilloso que es angus mcbride de hecho por aquí tengo el libro que también tuvo a bien publicar yo de las ilustraciones de angus mcbride relacionadas con el señor de los anillos y mucha gente quedamos enamoradísima pero bueno no solamente es un libro fantástico para los que se habían aproximado a él sino que es que además incluso para los que no se habían aproximado pero qué maravilla es esta de eowyn enfrentándose al rey blujo en los campos del pelennor porque vamos pero bueno eso es epicidad no y efectivamente y esto también sucedió por ejemplo con la llamada de chulú lovecraft durante mucho tiempo no se publicaba no era conocido su legado bueno pues se conservó gracias a un autor de su círculo a august derlet pero durante bastante tiempo no se publicaba nada de lovecraft y en gran medida en la reactualización de su obra de su literatura fue gracias a que sandy peterson que bueno es una persona también bastante peculiar pero hizo un juego de rol maravilloso que es la llamada de chulú o catulú o como que para nuestra generación para nuestra generación también la llegada de posesión infernal terroríficamente muertos de las rutas de las tinieblas con la llegada de ese ene cronómico nismortis es un poco la primera vía con la que nos acercamos a eso sí claro pero es que hay que entender que por aquel entonces tú tenías muy poca información de nada sí sí tal cual llegabas y te leías el señor de los anillos y la obra empezaba y terminaba con el libro cuando empezaron a sacar juegos de rol esto fue un lo que ahora se conocen como universos compartidos mundos expandidos no pues tú llegabas y decías vale este libro me ha gustado mucho cómo puedo saber más y entonces tú te ibas a un libro de rol y empezaban a describir de ciudades que normalmente habían pasado un poco de puntillas por los libros de la novela que te habías leído pero no solamente con el señor de los anillos pasaba con star wars que tú llegabas y tenías el módulo de cacería humana en tatuín tenías el tú llegabas y te leías las novelas de dragonlands te metías en el mundo de unions and dragons y tenías tremendas descripciones de un montón de cosas entonces el rol fue la posibilidad de dar mundos expandir el universo que te gustaba y de tener más información de esas cosas que te gustaban así que el rol pues era también un complemento a todo eso a todo ese universo que tú que tú te habías metido y que te gustaba y que no y que no podías saber más de él y llegabas y te encontrabas pues eso maravillas en los juegos de rol que oye pues te llamaba la atención todo esto y con la llamada de tulu pues lo que dices tú tú llegabas y empezabas a leerte a lo mejor el libro de la llamada de tulu porque te gustaba no a ver y qué juegos de terror hay no a que es que hay un juego de terror que se llama la llamada de tulu te lo cogías te lo leías y empezabas a lo mejor a tener un poco de interés pues por el galán poe te ibas a stephen king ibas buscando y como lo que os he comentado al principio como eran universos que se daban la mano pues es un motor de cultura tremendo los juegos de rol y en ese aspecto pues bueno los los manuales pues eran eso la aportar más información y hacer que la gente se metiera más dentro de esas de esas de esas películas que habían visto en cine que se quedaban simplemente en la película o de ese libro que se habían leído se quedaba simplemente en el libro cuidado con el chat que mandarinas está diciendo clatu o sea que tengan cuidado no las palabras hay que decirlas bien ningún demonio candareano que luego pasa lo que pasa pasa lo que pasa queda grabado y como no se digan bien la hemos liado estaba viendo como víctor nosotros no sé si lo podéis ver con mucha calidad por la cámara habrá que enfocarla cuando sepa manejar esto os recuerdo que estoy aprendiendo habrá que enfocarlo bien hacia el material que tenemos has pasado un libro que es el paranoia que es uno de mis juegos de rol favorito hablábamos antes acerca de que los juegos de rol por en la general tenías un objetivo mayoritariamente era un objetivo muy grande y los jugadores tenían que colaborar porque tú no te puedes enfrentar contra un dios arcano tú solo siendo un investigador un investigador porque seguramente acabarías loco perdido pero paranoia es un juego que a mí personalmente me hace muchísima gracia porque eso sí que era un todos contra todos todo el mundo era un mutante traidor al ordenador en una sociedad donde el ordenador mandaba y quería que todo el mundo fuera feliz y cualquier cosa que fuera contra el ordenador eras un traidor y te ejecutaban por una aventura que hicimos que estábamos cuatro personas y para llegar a cabo la aventura nos dieron un chalec una pistola y dos cargadores que hay hubo pues hay hubo peleas hubo peleas y traiciones para llegar a acuerdo a él me da cuenta una cosa que dice irulen que estamos enfocando ahí todo el rato y sólo estamos saliendo por la cámara pues entonces ya sabéis que tenéis que enfocar aquí está cuando aprendemos a manejar bien las cámaras esto va a ser un despiporre ya es lo que podemos venir porque nos van a sacar aquí hasta la entretela nuestros secretos más ocultos van a quedar desvelados secretos que muchos de tu libro está aquí ahora mismo sobre la mesa tienes ahí a tu a tu derecha una micromanía justo de esa revista justo de esa esa portada aparece en tu en tu libro víctor si la verdad es que en fin micromanía no lo que hablamos el maridaje entre los juegos de rol el rol los videojuegos que bueno pues se llevan fundamentalmente de maravilla no y yo micromanía segunda época sobre todo ignacio lo sabe muy bien le tengo muchísimo cariño entre otras cosas porque aparecía la sección de maníacos del calabozo que bueno pues uno de su bueno su responsable de hecho fer ergón era bueno pues una persona que me hacía enamorarme no solamente de los videojuegos sino en concreto de los videojuegos de rol y he tenido la suerte de poder contactar con él y lo entrevistado también para el libro nos ha contado cosas precisamente de cómo funciona una o cómo funcionaba una revista de estas características en la época de cómo se trabajaba y a la vez bueno pues su relación con los videojuegos de rol y por eso también bueno pues he tenido muchísima suerte porque en gran medida el libro también es bueno pues una oportunidad para mí mismo para aprender no de gente como fer ergón de otra gente entrevistada alber montéis uno de los mejores artistas que tenemos en españa en mi opinión y que desempeñó un cargo muy importante dentro de york esto no lo sabe mucha gente era muy joven pero bueno también es muy interesante en definitiva era la empresa hegemónica durante mucho tiempo y te comentaba precisamente ignacio que la llamada de chulú es un juego crucial en nuestro país porque dungeons and dragons que en definitiva es como el gran aterrizaje del rol en el plano internacional en españa tuvo una historia editorial muy peculiar se publica en 1985 pero por una editorial que no estaba familiarizada con ese tipo de obras no prende y por lo tanto es york a través de la llamada de chulú la que hace no pues incendiar ese campo que estaba totalmente abonado para bueno que todos nos volviéramos locos con ello pero a la vez bueno pues con gente como mario que estaba muy participaba mucho de los clubes del rol en vivo que es un ámbito que yo no estuve en el tan directamente y por lo tanto también he podido aprender de ello no y en gracias a a todo esto pues bueno yo creo que la crónica de la época a través del rol ha quedado reflejada y esto es interesante es interesante también por una de las cosas que comentabais antes por el hecho de que efectivamente y esto no solamente le pasa al rol hay un momento determinado nosotros vivimos un sistema político muy concreto sistema capitalista que cuando ve algo como amenaza como todos los sistemas políticos reacciona violentamente es decir bueno qué es esto no cuidado que puede suponer bueno un desequilibrio al statu quo etcétera pero el sistema capitalista y esto se ve por ejemplo estudiando el rol es un sistema muy peculiar que es pendular aquello que al principio bueno pues ataca luego lo fagocita esto ha pasado también con la música por ejemplo con el punk yo siempre pongo el mismo ejemplo que el punk ahora ha quedado reducido en gran medida a la camiseta de los ramones que le regalas a tu sobrino que se compra en versca no efectivamente o el che guevara al final ahora es una camiseta con el rol también ha pasado los entretenimientos alternativos también ha pasado algo parecido por eso yo también invito no solamente con mi libro sino en general a través del estudio de las obras culturales a pensar por nosotros mismos es decir tú haz lo que a ti te haga feliz y lo que te haga entretenerte independientemente de lo que te diga sobre todo el ambiente no que en un momento dado esto es muy malo porque te lo dice el ambiente es bueno yo no hago daño a nadie ni obligo a nada a nadie pues por lo tanto bueno y a mí yo esto me resulta en algo positivo pues ya está pero al revés también es decir todo el mundo diciéndote esto es muy bueno esto es la pera esta película la tienes que ver es lo mejor o este tipo de entretenimiento a mí no me gusta no pasa nada no entonces este elemento pendular yo creo que nuestros sistemas económico políticos perciben muy bien pues estudiando precisamente bueno pues cosas como el rol que yo lo amo es parte de mi vida ha sido parte de mi vida desde hace cuatro décadas o más pero en definitiva bueno no menos tampoco me voy a poner aquí más de lo que ya te digo que es en concreto lleva conmigo 33 años 90 90 y lo que no llevamos teniendo una edad y estos hobbies que no que no abandonamos la mesa tienes una muestra perfecta de la colección que tiene los videojuegos otra de las cosas que se había comentado no el rol desapareció porque llegaron las magic los videojuegos bueno el rol en definitiva como es una forma de arte yo creo que no puede desaparecer nunca porque siempre va a haber alguien cómodo contando historias con ella no aquí también hemos traído un videojuego que para mí es una obra de arte que representa muy bien la época de finales de los 90 que es el baldur's gate en definitiva baldur's gate 1 y baldur's gate 2 cuentan una historia continua no es una historia preciosa y yo creo que está a la altura de las mayores obras de la literatura y lo digo totalmente en serio entonces efectivamente llega un momento en el cual nosotros encontramos videojuegos que son muy ricos muy enriquecedores etcétera pero aún así el rol no desaparece estamos hablando de finales de los años 90 y en el año 2000 2001 llega de hecho una edición de daño sandragón que es muy querida y muy técnica que es la 3 3.5 por lo tanto el rol no desaparece ni siquiera con la llegada de estos videojuegos ni siquiera con la llegada de las magic y a la vez también llega un modo de rol que en definitiva para no ya también lo aborda que es el narrativo pero con vampiros sobre todo mundo de tinieblas si vamos a hablar de rol narrativo aquí hay que meter vampiro pero con calzador como sea no hay un momento en el que la gente a ver lo del tirar dados y la aleatoriedad siempre ha estado muy bien pero vampiro planteaba una cosa totalmente nueva bueno los que habéis jugado no sabréis que aunque tú podías jugar a tirar dados se potenciaba mucho más la interpretación entonces vampiro fue un cambio un cambio importante dentro del mundo de rol porque no no primaba más el tratar de representar a tu personaje que él ya no era tanto el decir lo que tu personaje hacía sino hacer lo que tu personaje hacía yo de hecho recuerdo lo gente que quedaba para hacer fiestas para jugar a vampiro o en incluso en algunos bares no para ahí estaba yo metido pues ahí tenemos también la versión informática vampiro la mascarada pues con con vampiro se se montó tremendo tremendo pitote porque fue un juego que pegó un pelotazo estupendísimo de hecho me da mucha sensación de que llegó a pegar incluso más que la llamada de tulu que a la a la vieja guardia le gustaba mucho pero vampiro ayudó a que entrara mucha gente porque pues el vampiro como figura meteorológica pues siempre ha sido muy atractiva y la posibilidad de reencarnar un vampiro pues eso atraía mucho a la gente luego además y de irte a una fiesta a jugar todo lo gótico se puso muy de moda en aquella época entonces pues se produjo una conjunción de astros perfecta para que aquello pegara un pelotazo francamente francamente potente luego además la factoría de ideas que eran los que publicaban bueno originalmente fue diseños orbitales pero lo que pasa es que luego compró la licencia la factoría de ideas utilizo una técnica que también la utilizado otras editoriales como dunions que era la de saturar el mercado con su producto si tú tienes x cantidad de paga para poder comprar cosas y yo te avasallo sacando y sacando y sacando sólo compras mi producto y pues repercute en la competencia y vampiro era muy de eso porque salía una cantidad de manuales y de módulos y de basura que no valía para nada en realidad porque con el libro básico y con cuatro cosas más podías funcionar perfectamente pero es que ha salido que pasa si los vampiros los metes dentro de una bañera y los escondes ahí pues venga manual hay que sacar manual de esto y monetizar pim pam entonces pero sí que pegó muy fuerte y de hecho aquí en zaragoza tuvimos la suerte de que unos cuantos nos organizamos y montamos unas de las partidas de rol en vivo más grandes de españa creo porque nos llegábamos a juntar alrededor de unas doscientas personas jugando o sea era fácil fácilmente algunos días llegábamos a doscientas algunos sábados llegábamos a doscientas personas y jugábamos en la calle de una manera total y absolutamente inconsciente porque intentábamos hacerlo todo muy bien pero bueno pero bueno pues hay cosas que hoy en día no se podrían hacer más que en ambientes controlados quiero decir conozco gente que hoy en día monta roles en vivo y lo que hace es alquilarse un castillo o se alquila un terreno y vaya a jugar su partida todos perfectamente pero aquí no aquí estábamos alegremente por la calle entonces desde la organización la gente que se dedicaban a hacer de masters pues siempre se pedía un poco de mesura para para no levantar la perdiz allí de una mala manera pero fue fueron unos años bastante entretenidos con todo lo del rol en vivo porque mucha gente a lo mejor no se sentaba en una mesa a jugar a rol porque no acababan de entender muy bien el concepto pero esto de estar un sábado por la noche en un bar y que te dijeran mira tú tienes un personaje que es más o menos así y entonces tú lo que tienes que hacer es dejarte llevar verás que la otra gente interactúas con ellos y además se inventó un sistema muy sencillo para resolver las tiradas porque llevabas una pequeña ficha que la en la cartera y en allí tenías tus características y los combates o las tiradas que pudieran generarse se solventaban con un sencillo juego de piedra papel o tijera contra el oponente y eso hacía que tú con tus manos en los bolsillos pudieras irte a jugar a rol ya no directamente no necesitaba ni papel ni ni dados ni lapicero piedra papel tijera vampiro está acá por aquí incluso alguno me lo menciona os voy a preguntar algo muy personal si me dejas ignacio además todo lo contrario a lo que hemos estado hablando sobre el que puede haber cierto rasgo de pues al final esto es un juego que es para vender y los creadores quieren vender pero yendo al do it yourself porque yo sí que sé de amigos que se intentaron hacer su propio juego de rol y vosotros tuvisteis vuestro juego de rol o tuvisteis intentos es que estoy seguro que sí mario se ríe porque aparece con uno pero no pero no es exactamente lo que tú estás preguntando yo creo que todo el mundo que estaba en aquel momento había tan porque hoy tienes mucha variedad de juegos de rol y puedes encontrar específicamente o lo muy parecido a lo que estás buscando pero por aquel entonces no aquel entonces tú tenías dos juegos de fantasía heroica que eran el o tres o cuatro o cinco nomás rolemaster Dungeons and Dragons Rune Quest Stonebringer tenías esos luego tenías un par de terror el chill el bueno Ragnarok tal no sé pero había dos o tres juegos de cada categoría pero eran categorías muy cinematográficas humor o sea muy si yo recuerdo también el de 007 007 cazafantasmas también pero estaba todo muy si tú querías algo muy específico al final te lo que te lo acababas haciendo tú yo conozco gente que se hizo juegos de caballeros del zodíaco porque estaban súper flipados en aquel momento con caballeros de maravilla no existía el juego de rol que hago me lo creo yo como me lo creo pues cojo las sistemas de tiradas de dados de tablas de otros de otros juegos y los adaptó y me hago mi propio juego quien te dice de caballeros del zodíaco te puedo decir que por ejemplo un amigo se inventó una arena en la que tú te creabas un personaje y allí en la arena era como un circo interdimensional y podía aparecer podías acabar luchando contra alguien contra depredador contra un contra lo que te saliera entonces todos más o menos había una mentalidad muy de a que no está pues me lo hago si es que el rol yo creo que en gran medida en fin en sí mismo no es ni bueno ni malo porque como bueno pues el cine o la literatura o demás puede usarse para hacer una gran obra o una que no aporte en definitiva nada pero lo que sí que sucede es que por este componente creativo ha atraído a mucha gente creativa y por lo tanto bueno pues por ejemplo muchos ilustradores yo conozco mucha gente que el ámbito del rol le ha inspirado para hacer dibujos para hacer ilustraciones todo este tipo de cosas es bastante habitual de hecho bueno pues gente muy aficionada al cómic etcétera david lópez por ejemplo david lópez dibujante que ha triunfado en eeuu y demás su tiene es jugador de rol y ha hecho unos libros de ilustraciones de sus partidas de unions and dragons que son canela el propio jamal además claro claro el propio montéis que de hecho esto también me gusta mucho trató con humor pues muchísimas de las experiencias dentro del ámbito del rol no por ejemplo con su tira de del club o el tío trasgo etcétera y efectivamente y también una de las cosas yo creo que muy importantes que habéis comentado es el hecho también de que bueno pues estos ámbitos lúdico artísticos culturales también nos enseñan cómo funcionan las empresas en gran medida y cómo funciona la creatividad desde el ámbito más amateur hasta el ámbito más empresarial y cómo hay una tensión ahí esto ha sucedido mucho con el rol y se ve en gran medida incluso los propios creadores de de todo esto que fueron gigax y arneson llegaron a chocar en un momento determinado también porque tenían enfoques diferentes en la factoría de ideas comentabas que bueno pues en gran medida buscaba fagocitar el mercado esto también sucedió con yok yo creo que también nos sirve como enseñanza económica no que a veces sirve más colaborar que competir que el querer quedarte con todo el pastel muchas veces te lleva a tu propia destrucción no y es algo que en la historia editorial en general enseña y el ámbito del rol en particular también lo enseña porque eso lo hemos tenido en el ámbito internacional ha sucedido pero en el ámbito español desde luego que también con empresas como las que estamos comentando por aquí nos dicen que el juego de los caballeros del zodiaco que lo quieren en alguna pila de hoja de folios por ahí perdido en algún armario de algún trastero eso tiene que estar por ahí bueno compañeros nos estamos quedando sin tiempo son casi las nueve quedan dos minutos me gustaría que os despidierais dando las redes o donde os puede localizar la gente mario me muevo básicamente en twitter que es donde donde más y aparece me podéis buscar como bat mario zaragotam donde mayormente a él de lo que hablo es de cómic y de alguna vez me meto en algún fregado pero pero tampoco especialmente mucho de cómic y alguna cosa de rol y demás y el compañero iván y yo bueno ya saben dónde encontrarme no que quiera buscarte ya sabe dónde está siete notas en negro podcast de cine y mierdas varias y bandas sonoras y contigo en sin rebobinar pero sobre todo por favor igual no hemos hablado tanto de lo que se debiera compraros el libro es un libro que está súper bien escrito que merece la pena que le deis una oportunidad de verdad creo que lo bueno del libro es que está abierto a muchos targets de persona si tú has sido jugador de rol te va a flipar es una bofetada de nostalgia también aunque no va de eso sobre todo eso que no va de eso si no has jugado te puede interesar mucho porque te cuenta la historia de los libros de rol en españa de peapa y lo bueno es que está con ex que está muy conexionado conectado con todo lo que deriva desde los juegos de los juegos de los juegos de rol pasamos a los videojuegos a las películas a los juegos de rol que se hicieron en españa hay hay muchas entrevistas por lo menos yo creo que cuatro tendrás no que es que es muy importante saber aparte de la visión de víctor lo que lo que opina la gente que estuvo en esa época y algo muy guay es que normalmente al final de cada capítulo te da a ti la puerta a que investigues podcast y otras webs y saber también de dónde víctor ha sacado su información o sea yo este libro que es de dolmen y no sé si el de los libros de elige tu propia aventura también es de dolmen no lo sé pues creo que son de los libros más guays que yo estaba un poco saturado de las publicaciones de ellos lo siento si me están viendo pero precisamente estos dos libros que son de este año son de los libros de cultura pop más más chulos que han salido en mucho tiempo y para terminar víctor escritor de jugando con dragones que ya tienes cita para la semana que viene para hablar de máquinas recreativas que maravilla todo lo que hemos hablado aquí ha sido un breve breve visimo prefacio de lo que se pueden encontrar jugando con con dragones todo lo que hemos comentado de juegos de ordenador de las revistas de la época los juegos obviamente en su faceta más literaria de libros editado por dolmen que ya tuvimos al compañero cromik por la novela que estaba presentando proyecto regreso 80 víctor la semana que viene te puedes volver a traer el libro porque seguramente ciertas recreativas de las que hablaremos entre ellas por daños and dragons tendrán que ver con con lo que tú has escrito que diga sus redes y por calipto bombones esas cosas y comentanos dónde te puede encontrar la audiencia bueno pues efectivamente por calipto bombón muchísimas gracias iván bueno pues es el podcast en el cual nosotros estamos bueno pues analizando todo tipo de obras culturales la propia página podcaliptus.com y bueno pues ahí me podéis encontrar muchísimas gracias sinceramente muchísimas gracias también por tus palabras iván yo estoy muy contento con dolmen porque me ha hecho inmensamente rico esto es lo que nos has invitado hasta las cervezas he comprado del centro independencia voy a abrir otra vez los salones recreativos porque esto no puede ser sería maravilloso sería maravilloso pues nada compañeros yo me despido invitándoos a la semana que viene al navegante de recuerdo ya sabéis todos los martes a las 8 que tendremos a un invitado dani que es un tío que ha juntado recreativos con con peluquería es una cosa maravillosa acompañará también esta pequeña velada víctor el libro lo podéis encontrar prácticamente todos los sitios no lo hemos dicho porque sí que es un libro muy sencillo de encontrar a día de obvia fnag mil cómics también habéis hecho presentación allí o sea que es un está en todas las librerías o se puede encargar y también muchísimas gracias a dolmen aparte por hacerme inmensamente rico por el hecho de que aceptó mis dos condiciones una precisamente que comentaba iván el tema de la bibliografía citas etcétera esto yo lo encontraba fundamental y otra que es creative commons en pdf o sea que se me puede pedir sin ningún problema yo no lo digo por decir sinceramente ha quedado una edición preciosa dolmen yo creo que lo ha trabajado muy bien pero yo a quien se lo quiera leer sin necesidad de comprarlo yo se lo envío y de hecho ya ha habido gente que me lo ha pedido y y vamos yo lo que quiero es que la gente lea sí ya os aseguro que es un libro muy interesante yo las las pocas páginas que he podido leer hasta hasta realizar esta entrevista me ha recordado a tantas cosas de mi infancia que todavía gracias a dios tengo tengo presentes como los juegos que comentabas de cruzada estelar giro pues ahí tenemos también el show de lans que es un título que marcó bastante para bien o para mal torment que para algunos es el mejor juego de rol nada más y nada menos así que lo dicho para mí ha sido un absoluto placer teneros aquí os invito la semana que viene hablaremos de recreativas no será un especial de recreativos era una tertulia de nuestras máquinas favoritas en las cuales seguramente más de un recuerdo al caracol caerá porque es inevitable y yo me despido pues dándoos un besito muy fuerte a todos agradeciendo a twitch que ha estado bastante 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 movido y como siempre no os perdáis los directos de honda aragonesa así que nos vemos en nada hasta luego